Estamos contra Justin ¿Coño? ¿Este eres Justin de verdad? Si, si, si No, tío, que va Es el faque Si, coño Es el faque con tomate Quiero un PC, bro Quiero un PC Oye, 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 oye Oye, oye, oye Es que pena más grande, es que no gana Es que, es que Entra por el puto malo Pero, ¿entra de qué? ¿No te da comas, hijo de la ranputa? Vamos a ver ¿Cómo que entra? Si me has hecho todo el fake, pedazo malo Vamos a ver Stop trolling, what the fuck Eh, perdón, perdón Pow, 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 pow Allá voy Deja, deja, fequea, mata Me ha dado un derrame, bro Como has dicho, deja Iba a dejar de volar Y luego has dicho, mata Claro, pero es que Es que ha seguido volando Es el problema Claro, la cosa es que iba a hacer Dos de toques En el clasificatorio Claro, en el clasificatorio, tío Claro, buen N Eh Yo qué, bro Ah, no, es verdad Que el código no jugaste Me motivó Palo histórico Palazo, eh Palazo histórico Palazo, lo tomo tarde, bro Arriba, equipo Confíe en vosotros Eso no ha sido muy arriba Ahí está Métela Juega metido, eh Cómo me hace caso mi cachorro Mi cachorro, bro Yo, Gustavo, está cuenta de mi mamá de nene No los he probado ¿Qué es tu cachorro? Mira nota Torres, eres el cachorre de nene creativo, eh No, me ha llamado perro por la cara No, tengo que... No, tengo que... A ver, tengo que... ¿Por qué me vistes a mí? ¿Yo te he preguntado? No, tú nada crees No, vale, cuidado Cuidado Izquierda, arriba fuerte No te ve, pues Tengo 14 Perfecto Me faltaba oxido nitroso, bro Pásala para ti Venga, medio, bro Toma Vaya puto pase Te acabo de meter, nene creative, eh Puto tiro, acabo de meter, bro Oye, nene, eres último, eh A ver qué haces Tranquilo, bro Muy tranqui Muy chile No, Facundo No te voy a carrear No me preguntes más Te respondo ya antes No voy a carrear a nadie Bastante me cuesta carrear a nene creative No me ponga más trabajo Es que... Eh Perdón Oye, por cierto Buen pase, eh Buena salvada Pero, pero, pero Vamos a ver ¿Pero por qué la tocas? What the fuck are you doing? Ahora, coño Es que me estás poniendo Ahora mismo Muy nervioso El jugar Tranquilito No sé por qué En plan Si tú me veas El coche Estoy dando vueltas Todo el rato No, ya te veo No sé por qué Estoy, no sé A ver, es que iba a hacer reset Pero me ha asustado Que un nene creative Y jugando delante mí No, yo sí que me ha asustado Claro, no Siempre hay unas putas cosas No sé si soy yo Hijo de puta Efectivamente Efectivamente Puto malito A ver Oye, oye Cálmate, cálmate No, cálmate Yo no estuve en la final del regional Tonto Efectivamente No estuviste Claro Marcalo 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 Que abro No, no tengo Oh, 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 oh Si es que la próxima No lo bloquean Borde, what the fuck Yo no soy borde Joder, es que no El que me ataque Open 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 Yes Venga ¡Ah, que está ahí! Cuidado, oh my God No estoy claro Que está ahí No lo he visto, no lo he visto Joder, hit the ball Un poquito La toco Me ha caído encima No, no lo ha chocado Fíjate tú que no I'm in the back Toma, toma, toma Que buena Te la llevo, bro Te la realé Venga, toma Pero, ¿por qué están Me están follando? Es que no Pero es que no me da a nadie Faking Faking Que buen fake, bro Me cago la puta Se me ha ido Vaya pedrusco, ¿no? Es que la quería clavar la escuadra En plan, clava Pero Déjame pulsar atrás, porfa No tenía Lo siento mucho No pasa nada Y ese Ese tampoco tenía, ¿no? No, sepa Y no lo pillaras Y soca Me voy a en tu boca Me apago y da No, bro No ¿Por qué no ha votado por fake? ¿Por qué no ha votado por fake? ¿Tú borres? ¿Quién más? A ver, que tampoco fue tanto ¿Quién ha matado esa cosa? Es todo violento, ¿sabes? ¡Mata a Don Ennega! ¡Mata a Don Ennega! ¡Sí, me va a macho! ¡Mata a Don Ennega! ¡Pégale un guantazo, tío! ¡Mándale a la luna, por favor! Lo he intentado, bro Lo he intentado Lo ha pasado por encima tú Se ha tirado desde el backboard, ¿verdad? Efectivamente Eh, open Open, open ¿Dónde va por nitro? ¿Dónde va por nitro? No, no voy por nitro Espera ¡Puño! Un balón Voy a por vuestro Yo también Tranquilo, estoy en defensa No pasa nada No me he tirado No sé por qué La verdad No me reconozco ¿Has confiado, bro? No me reconozco No me reconozco No me ha matado No me pilla ese turbo, por Dios No Ya pilla el de medio también, creo, ¿eh? Yo tengo cero Acabo de modar, ¿eh? Bueno Pues yo tengo 300 ¿Qué te parece? Ahora tengo boost ¡Oh! ¿Por qué me has venido a matar, Torres? ¿Qué te he visto? Para que te moviera rápido Claro Era una prueba Déjame ese Estaba completamente cero Solo tenía 70 Está mal Claro Hostias Me he pillado un poquito mal ¿Ya has? Sí, ¿no? Claro, sí Me has venido a matar Hisoka, tío Eres de lo que no hay Eres de otro Eres mejor Gracias, bro No, tiene mejor Sí, nene ¿Puedes ir o...? No, no, no Estoy back, pero tranquilo Ahora sí Madre mía Está duro Pequi ¡Quita, bicho! Me jodo Qué bien, bro Qué partido Qué bueno soy, tío Está bien ahí abajo, nene Está cómodo, ¿eh? Normal Mira cómo me estiro Qué bien, qué bien Me he sacado dos puntos Estamos contra Justin Coño ¿Este ya es Justin de verdad? Sí, sí, sí No, tío, que va Es el faque Es el faque con tomate ¿Te gustan esos faques con tomate? Espérate que tengo que abrir un vs Y lo más... Este ya le he ganado en dobles, ¿eh? Si pierdo en 3, entonces... Entre él, los mato a los dos Quinta, 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 por favor Que estaba full Maldito Ay, Dios mío Cállate, cállate Déjame jugar No te dejo jugar Si tengo yo más claro... Que me has puesto nervioso Pues no te pongas nervioso Saludo Me pegan, tío Aparta Pri Si, nene Si, esa no la piña, ¿eh? Aprende el vs, rápido Menos mal, menos mal Que no he apartado, tío Muy bueno Aprende el vs, bro Espera Ah... Luego se lo pregunto, tío Ahora... Oye, es Justin, tío Ah, ¿eh? ¿Qué tal si eso, Jake? Casi inicio... Casi inicio... Directo Stream, ¿eh? ¿Tú ves? O sea, que no has grabado tu pedazo de gold No, pero a ver Lo voy a meter de replay, la verdad A ver, no tengo mucho boost, pero... Yo... La pongo medio Yo... Con mis viewers Sí, he pegado, pero, he pegado La verdad A ver, va A ver ¿Ves esto, Torres, o...? Sí, es que te iba a ir a pedazo Voy Está ahí, Justin Ya O sea, ¿qué has dicho a 2 viewers? ¿Que vas a dedicar a pegarme a mí, o qué? Eh... No tan así Stop, ¿eh? Stop desahucios Pero ese es el último un poco Nice Lo he matado Y lo has bloqueado 1v1 contra Justin Bueno, 1v1 no, porque Toro que ha matado Venga A ver, tengo 2 boost, ¿vale? Si te dejo Porfa, me ha dejado Sí, sí, que te dejo, ¡te dejo! ¿Me ha dejado? Tengo 0 ahora, ¿eh? Aviso Tranquilo, bro No llego Vale No llego Nah, es que me acaba de doblar eso, la verdad No pasa nada, bro Sabes, sabes Ha faltado comms ahí, ¿eh? De comms, tío Qué pena Puede ser, Stissi No te amo No me ha confiado demasiado en... Juego a derecha, ¿no? No, no, la verdad Vale, bro, todo tuyo Toqueamos Cierro A ver, me ha gustado todo el dicho Estoy detrás, estoy detrás Otra, ¿eh? ¿Otra? Ahora como le he fake a Justin A mi niño, bro Vale Que me gusta De eso de Qué coño de canción he hecho, loco Toma caras, qué rato Puede tomar boost de mí ¿Qué rato, loco? ¿Derecha? No, 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 para nadie Están los dos ahí, por favor, ¿eh? Coms, coms No tengo boost Eh, pide perdón Este va a hacer un detrón No, no, sí Me he dado cuenta, ¿eh? Cuando han venido a matarme unas cuantas veces Me quiere quitar mi puto tiktok, bro Me quiere quitar mi puto tiktok Ahora mismo El vídeo de medio millón de visitas De Nene Creative Lo estamos perdiendo, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, yo estoy en su campo, ¿vale? Me voy a dar un soldito ¿Quieres el partner, bueno? No, yo quiero un PC Ay, mira, lo que tengo que hacer Para parar me da, no puedo más ¿Cómo que quiero un PC, bro? ¿Cómo que quiero un PC? Oye, 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 oye Oye, oye Es que, es que Entra, por el puto malo Pero, ¿entra de qué? ¿No te la comas, hijo de la ranputa? Vamos a ver ¿Cómo que entra? Si me has hecho todo el fake ¿Pazó malo? Vamos a ver Stop trolling, what the fuck Eh, perdón, perdón A ver, venga, venga, bro Qué pena más grande estoy Ahora mismo Sí, qué pena más grande No Tonto Está solo, ¿eh? Tranquilo, bro Está solo Me cago ya Claro, claro No, después me decís a mí Pero eso que has ido Te temío por mi vida De meterme en la en propia Diego, no me voy a dar pena A ver, también te digo Vaya suerte que me da así Puedo de izquierda La verdad es que sí, bro Es falla el bus Perfecto No, después soy yo No Está bien, coño A la derecha, va La puta madre, míralo Va volando Y se la para, venga, hombre Como la ha bajado Toma, toma, toma Open, open, open Ya la meto yo Porque ya la había bajado Cuidado, ¿eh? A ver, no entiendo Cómo ha votado eso Para afuera Yo tampoco entiendo Cómo he dejado eso La verdad, la mente Yo no entiendo Bueno, un problema Serio Se la come Sí, se va a comer Sí, claro Ahora se la come Justin Tonto ¿Tú te piensas que Justin Es Jesucristo o qué? Como, hombre Mejor que ese en sí, bro No La verdad es que no, ¿eh? Además de verdad, tío Sí, sí, sí El mejor Sí, está bien Hazme caso, hazme caso Oye, bro, pero ¿qué hacen mis dos putos? Yo de verdad, tío De verdad No te atrevas a pluralizar eso No, no, no No te atrevas, ¿eh? No tenga los cojones Sinceramente Yo me subí al backboard Porque pensaba que iba a tener una cosa Pero yo he dejado He dejado la portería Porque pensaba que estaba ahí, nene No te voy a engañar, de verdad No pasa nada Si no, no hubiera hecho eso Lo que me faltaba ya ¿Cómo que ni mi teammate? ¿Qué haces tú también? Perdón, bro Perdón, bro Perdona, bro Ahí me han reventado Yo no estoy ahí Acabo de ir, por favor Vamos Vamos, vamos No, me acaban de reventar, por favor Me voy a valorar Me voy a valorar Y tengo que ir a la tienda Que tienes que ver la tienda Y qué tonto Puedo a derecha, anda, tío Tengo que ver la tienda Adiós al éxito, chaval Vaya prisa, me ha cascado Y vaya toque de regalado, tú Nuevamente, nuevamente Yo estoy tranquilísimo J***, tío Venga, te vuelo a de una, ¿eh? Tuy, ya ¿Cómo está? ¿Esta qué MVP? No me apareció el boost A mí me están grabando Ah, perfecto Yo no llamo a esa A grabar de boost A mí se vea Ya se motiva, bato, tú también Me cagó Me se va a grabar No puedo, no tengo boost No boost No boost, bro Coño Venga, bro Tranquilos todos, bro Tengo 800 de boost Vámonos por va Pues bueno, ahora sí nos vamos, ¿no? Gracias Saludito Que vayas hoy en la noche Adiós Venga, está aquí Vale, suspirá y vota más Muchas gracias Ahora viene Mohamed Ahora viene, ya no viene, bro Ahora viene nuestro colega Ahora viene Mohamed A darnos por cudo Nuestro colega Mohamed A ver, qué pena más grande Llorando ahora mismo me encuentro Este prestigitante arriba ¿Pero cómo que arriba? Pero, pero... Yo me cago en mi puta madre, tío ¿Qué otro da toca, tío? Es que no juega más Es decir, el tirar al puto medio Esta es la última que juego Esta es la última que juego No juega más No juega más No juega más Es que yo estoy flipando ¿Pero cómo que arriba, tío? Está ahí en el puto backboard, tío Joder, izquierda anda, tío Es que madre mía, tío Jueva, bro Arriba, nene Venga, torres, pica Ay, no llego a pegarle Golás Golás Suerte, torres Flanky Arriba Flanky, flanky Flanky, está ahí Ventele, ventele Eso, no llego Tire, que tire, que tire Tire, que tire pa'lante Te follan Te follamos a él No, es que me van a follar a mí ¿Qué me van a follar a mí, bro? ¿Qué me van a follar a mí, bro? Que tengo aquí a Mohamed Salad Se ha subido, se ha subido Mátalo, mátalo, mátalo Golás Bueno, también me sirve Golás, como que lo mate, bro Torres es más como halal ¿Por qué no? Que sale de los cojones, Demian Así, en resumen En resumen de las cuentas El tío cansa ¿A qué te refieres, Adecito? Venga, bros Por la derecha, anda Vamos a cambiar Yo me encargo de cambiarlo aquí Con el editor Que diga Justin Venga, va O sea, tú no te encargas Lo hace el editor, básicamente No, a ver Tu puta madre también No sé Espera, espera, espera Oh, my God Me tiene izantazo hasta la polla O reírme de todo el mundo O raguear Y raguear no quiero Entonces, pues, me río de todo el mundo Tío, perdón Oye, pero ¿cuántos gustos has cogido? Hijo de la gran puta 5, en lo que llevo de partida Ahora el culo te la inco Vale, pues, tu madre me la trinco Y la tocas, tío Yo de verdad Y va a ser gold porque Nene se va a comer Que se va a comer mi colega Si Nene mete 3 goldes Me dan 10 subs Nene, mete 3 goldes Me como primero una polla o un gol, bro Mete, mete Mata a uno 300 Mete, mete, Nene, mete 500 ¿Cómo que meta, bro? Eres tonto Oye, oye, oye Estás muy agresivo Si me estáis tocando la polla 700 ¿Cómo que 700? ¿Qué estás hablando tú? ¿A qué vas pillando? Ustío Pero este tipo está contando ovejas, bro Tío, tío, tío Junto Jajaja No puedes verlo ¿Pero puedes decir que podían perderlo? Voy, voy, voy Aparta, aparta Joda, me digo Oita Quita Oita Me está hecha ... A parte de mi camino, porfa Oye, 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 el torre, el puto torre, el putisimo Torres, toma torre. Tome, remata. Tomate aquí. Que me viene Mojave. Ay, no, pues dale, dale. Me viene Mojave, me viene Mojave me ha pegado. Hostia, que bueno, tío. Ya, el de King, el del Fortnite. Toma. Bueno, ahí está Torres tomando todos los buses. Oye, pero como chupa nitro, es una barbaridad. Dale, dale, dale. Como chupas nitro, ¿chupas pollo o qué, bro? No, eso eres tú, pringao. Pringao quién, bro? Pringao. ¿Pero cuántos toques vas a dar? Otro más, si quieres. ¿A qué me viene a matar el Torres? Sí, ya. No, no, eh. Hostia. Oye, soy cero, tío, quien ha pillado todos los nitros, loco. Todos los nitros, todos los nitros. Dejame el boost. Sí, ahora voy. Créame el valor. Chilena. 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 No tengo equipo. Qué bien. Qué gracioso. Buena rotación, eh, nene, creativo, hijo de la gran puta. Cállate, 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 eh. Cállate, tonto. Ay. Qué mucho más gracioso, tal. Allá voy. Derecha, derecha. Mira, eh, mira que iba a tirar. ¿Nene? Acabo tirando, broma. Tranquilo, tengo. Claro, ahora lo tomo, bro. ¿Medio? Tranquilo, I got your back. No, no tengo. Nene. Cuidado, eh. Quita, 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 quita. Cien. 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 No está en medio el tonto este. Claro, porque sabía que me la iba a pasar para atrás, tonto, polla. Bien nota. Eh, y ahora no hace nada. Se la ha regalado a N, B, K, Y, G, Z. Cállate, aceituna. Aceituna, tú. Pero... ¿Pero por qué no te has tirado? Dale, tío. Mírale, porque es tontito. No, no me he tirado porque había uno en el puto backboard, bro. Efectivamente. Yo, hola. Hay gole. No, no hay gole. Esto es gole. Qué pena más grande. Esto... Sí, gole para ellos, ¿no? No, el nuestro. Chuta. Uy. Buen tiro, bro. Free, free. Qué barbaridad. Que vaya placement. No se ha roto. Qué barbaridad, bro. Que placement de qué... El pase, loco. Vaya mierda de tiro que has hecho. El pasmo. Pero bueno. Se está perdiendo hasta aquí 10 subs. ¿Qué hago yo sin eres creatives parapléjico, tío? Ponme un reto que puedo hacer yo. ¿Qué? De verdad que es fácil, eh. Correcto, Emi. Ah, si lo hagamos. Esto eran 10 subs o qué? No, tenías que meter tú 3 goles. Ah, bueno. No sé cuántos partidos. No has especificado. Mete alguno, ¿no? Al menos. Al menos uno. Es que no has especificado en cuántos partidos. Exactamente digo. No has especificado en cuántos partidos. No me vienes a gonfear. Y para que... Mete uno, nene, por favor. Mételo, eh. Lo has fallado, lo has fallado. Lo has fallado, lo has fallado. Lo has fallado, cien por cien, eh. Es que me cago en tu puta madre, nene. Eh, que lo sabía, que cabrón. Si nene queda último en punto, regado 15 subs. Toma, que te jodan pringao. Venga ya. A mi canal, ¿no? Qué grande. Qué grande. Qué bien. Qué bien. Espectacular. Está bien para allá abajo, nene. Dame 20 subs, bro. Dame 20 subs, bro.